Música Aquedo de casi luna o no? Música La casaca! Que onda doki? Ay, 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 que mango yo sin sal! Música De panes! Que? O personas! Rey de los vampiros! Música 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 Y vamos a lavar, y vamos a lavar la ropa ¡Licenciado! ¡Me ofende, Madero! ¡Suelte! Bien, durmámonos Yo te dejo comiendo con mano ajena ¡Abrina lo que era dicho! ¿Qué tal? Tienes que cantar también, papá Si querés me decís mula también ¡Tremendo! ¡Eso es tremendo! ¡Es azul! ¡Está macito, hombre! No te traje al mundo, pero te puedo sacar pistado ¡Avántame acá! Y por un quetzal más, le agrando del menino ¡Se siente el espíritu caer encima de nosotros! ¡Se siente especial, lindo, especial! ¡Eso, queridos hermanos! ¡No es de gracia! ¡Estamos aquí los neos en amor y cariño, queridos hermanos! ¡Au! 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 Mi familia nogreta ¡Au! 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 Gracias.